Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Daniel Guilhoff, más conocido como el transportador global, y te doy la bienvenida a Importación 360, el podcast para que importes y vendas como los cranks. Este es el segundo episodio sobre mi experiencia participando en el workshop de Alex Ormosi en Las Vegas. Recuerda que esto me costó 10.000 dólares, pero te lo traigo gratis solo a ti. Antes de empezar, te invito a seguirnos con la opción seguir y activar las notificaciones para que no te pierdas ningún episodio, y además, apoyes el programa. En este episodio, te voy a contar todo sobre el viaje. A modo crónica, escucharás paso a paso cómo se desarrollaron los días de este evento tan enriquecedor. Desde los encuentros tempranos en la mañana con figuras clave, pasando por las sesiones llenas de conocimiento y estrategias valiosas, hasta los momentos de networking y reflexión, hicieron de este viaje una experiencia única. Te narraré mis impresiones y los temas tratados. La idea es que puedas sentir la emoción y el dinamismo de este evento y que te lleves al final de esta serie de cuatro episodios insights prácticos y aplicables para tu negocio. ¿Estás listo? Empecemos. Partamos con el primer día. La situación era a las 8 de la mañana. Y ahí estuvimos, media hora antes, con gran emoción y ansiedad por aprender. Una suma de factores que te llevaban el ánimo y las ganas al 100%. Algo súper importante. Todo momento libre era una oportunidad de networking y, por lo tanto, esperar en la fila para entrar claramente no era la excepción. Luego, ingresamos. Tomamos un rico desayuno. Obvio que seguía el networking. Y de ahí, directo a la sala de conferencias. Comenzaba el primer día oficialmente. El cuant tenía como foco principal entregar la teoría de las cosas que debíamos aprender. Durante el día, tuvimos cinco sesiones. Por supuesto que teníamos breaks, almuerzo. Donde, por supuesto, y sí, se imaginan bien, se hacía networking. La sesión número uno fue con Ben Rothman, CFA de Acquisition.com, y mano derecha de Alex, donde se introdujo el primer tema. La importancia de pensar como CEO o inversionista de tu propio negocio. Y las cosas claves a la hora de evaluar cómo está tu negocio, lo que ellos le ponían mucho foco en el tema de las limitantes, para luego comenzar a escalar. La sesión número dos fue con Neil Azul, director de creación de valor y estrategia. El tema principal tratado fue ver las métricas que, gestionando correctamente, generan aumento de valor en la empresa. En otras palabras, ¿cuáles son las palancas claves que debemos mover para que nuestro negocio valga más? Te adelanto una clave, el ratio de Lifetime Value dividido CAC, que es el valor de un cliente en el tiempo, dividido en el costo de adquisición, es clave para el crecimiento del negocio en el tiempo. Y ojalá este ratio sea al menos 10 veces. La sesión número tres fue con Lindsay Barber, directora de Customer Success. La sesión, en contrapartida de la anterior, tuvo que ver con los riesgos que tienen las empresas y que al momento de ser evaluadas, les quitan valor. En otras palabras, son los riesgos conceptualizados en diferentes temas que debemos preocuparnos. Imagino que querrás saber uno. Y en mi opinión, el más grande es lo que ellos le llaman Key Man Risk, o es el riesgo de la persona. En otras palabras, el riesgo de tener una persona clave en el negocio, que si se va, complicaría tremendamente la operación y el día a día. Y como bien te imaginas, si eres dueño de tu negocio y estás atrapado, también puedes ser uno de ellos. Por lo mismo, la importancia de ir armando un buen equipo en el tiempo. Lo clave hasta el momento es que claramente no podemos hacer todo al mismo tiempo. La recomendación es trabajar primero sobre las cosas que suman, para llevar el negocio a cierto nivel de venta que sea interesante, y luego trabajar bajando los riesgos. No te preocupes, en los siguientes capítulos entregaré el detalle de los aprendizajes. La sesión número 4 fue con Frank Lofaro, director de reclutamiento. Lo más relevante era el concepto que ellos llaman The Missing Who, o la persona faltante, que tiene relación a los consejos claves para seleccionar a alguien para tu equipo. Ahora, como consejo que puedo adelantarte, es aún más importante conocerte a ti mismo, saber que no somos expertos en todo, y por lo tanto, cuando requerimos hacer algo, en vez de decir, tengo que hacer tal cosa, es mejor decir, necesito a una persona de tal característica para lograr cierto objetivo. Es el concepto del qué versus el quién. En este caso, es clave definir el quién. Y la quinta y última fue con el gran Alex Ormosi, donde nos contó brevemente su historia, su primer gran exit con Jim Lange de 46 millones de dólares, y algunas compras de empresas que hicieron y los cambios que introdujeron. Esta sesión, tremendamente inspiradora, pues al final lo que él hizo es lo que está en sus libros, y si bien no podemos decir que es sencillo, no es algo de la NASA, hay que tomar el contenido y ponerse a trabajar duro. Como dicen, Roma no se construyó en un solo día. Y mencionar que en todos los breaks estaba el equipo de Alex abierto a responder preguntas específicas de nuestro negocio. Había que aprovechar cada momento. Terminada la sesión, tuvimos la oportunidad de compartir una comida con gran parte de los asistentes, más Alex y su equipo. Fue un gran día uno, y ahora nos quedaba el segundo día. Cuando uno se capacita y tiene la chance de estar en grupos donde la gente lleva algunos años trabajando, es muy valioso, a veces incluso más que la teoría, las experiencias, errores que cada uno ha tenido, y así ver qué podemos aprender y aplicar para uno mismo. En resumen, el día 2 fue el día de los roundtables. Básicamente nos dividieron en grupos, luego cada experto del equipo de Alex ingresaba a uno de ellos, y todos teníamos la posibilidad de preguntar algo. Luego el equipo de Alex rotaba, y nuevamente ronda de preguntas. Tuvimos la oportunidad de ver temas de ventas, estrategia, satisfacción al cliente, marketing digital, contenido y recursos humanos. Finalmente, todos tuvimos una sesión con Alex, y luego otra con Leila Ormosi, a quien obviamente recomiendo seguir, de preguntas y respuestas. Durante todo el día, obtuvimos una gran cantidad de consejos, los cuales, junto a lo visto el primer día, resumiré en el siguiente capítulo. Lo que más quiero rescatar, es la importancia del networking. Efectivamente, recibimos mucho contenido, el cual será tremendamente útil. Ahora, poder recibirlo y luego discutirlo con otras personas que están buscando algo similar a ti, tienen mucho valor. Dedicarle minutos a conocer a alguien es una gran inversión. Siempre hay algo que se puede aprender, uno nunca sabe. Déjalo como una tarea semana. Y así concluye la crónica de mis días en el workshop con Alex Ormosi en Las Vegas. Espero que te haya dado una visión clara y detallada de lo que vi. En el próximo episodio seguiremos explorando más sobre este viaje y las valiosas lecciones aprendidas. Esto es todo por hoy en Importación 360, el podcast para que importes y vendas como los cracks. Este programa está auspiciado por CES.cl, transporta todo lo que necesitas sin complicaciones, con un sistema simple y personalizado, que te permitirá hacer tus importaciones en producto automático. Si quieres saber más, encuentras en nuestra página web www.ces.cl. Soy Daniel Gilhoff, más conocido como El Transportador Global. Le agradezco a Delphi Salva en la producción y a Ana en la edición. Y si te gusta el podcast, por favor, síguenos con la opción Seguir. Nos escuchamos en el próximo episodio. ¡Gracias!